El uso del sistema de gestión documental KIPUX es importante para el ciudadano ya que puede realizar el seguimiento de la documentación que ingresa en la institución pública. Puede verificar el estado de su trámite y consultar el servidor público que se encuentra gestionando este trámite. Los trámites más gestionados por los ciudadanos son denuncias, quejas, solicitudes y agradecimientos. En varias instituciones públicas, como por ejemplo el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Relaciones Laborales, la Secretaría Nacional de la Administración Pública, Presidencia de la República, entre otros.